Elados Tío Andino, Casa Blanco, La Casa del Peinador, Conservas Puglisi, Timoteo y Semanario de Todo presentan el programa número uno del básquet por televisión, Tiempo de Básquet con la conducción de Chiche Furman. Miércoles al 23, y los miércoles al 23 dejaron ser días del miércoles, desde que el 99 está Tiempo de Básquet en pantalla, ¿dónde se giró? Y damos la muy buena noche al licenciado. Buenas noches a todos, buenas noches Chiche, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Acá con nuestra gente de estos partidos, con muchos play-offs del básquet local, venimos trabajando todos los días en algo que más allá que es el trabajo nuestro le ponemos mucha pasión. Sí, obviamente. Es lo que nos gusta, ¿no? Ir a ver el básquet y analizarlo. Y te digo, en el último bloque, un final electrizante del básquet local. Ya me preparo. Categoría o 15 que realmente da para mostrarlo, y te voy a decir un jugador que anote ese nombre. ¿Cómo no? Con su momento, hace un par de años dije varón, después dije su toby, mencioné un par de chicos de Quilmes, algunos de Sporting, hoy te voy a dar un jugador que ya lo vengo siguiendo. Nombre y apellido, ya. En el último bloque. Ah, en el último bloque. Ah, pensé que me lo iba a decir. Inclusive con el final del partido, te digo un partido. Bueno. Pero vamos a hablar de esta Liga Nacional, una Liga Nacional que realmente sigo sin entender ciertas cosas. Como por ejemplo... Ya sabés que no comparto calendario y no lo digo con el diario del lunes. Esta forma de disputa de competencia que no se sabe cuándo juega. Y no es uno que dice estas cosas y juega en contra. No, no. Porque si no, por ejemplo, no sería yo el que esté opinando, no sería el tiempo de básquet. Más allá que vos tenés tu opinión y cada uno que opine lo que quiera. Sí. Y si quiere, o no está en desacuerdo con nosotros, con respeto vamos a escuchar la opinión del otro. Sí, bueno. Muchos lesionados, la desprolijidad del Super 8 y muchísimas cosas más que no se sabe cuándo jugás, cuándo no jugás. Realmente me parece, porque yo puse un comentario en Twitter que parecía que algunos quieren destruir la Liga. Y me refiero a que la gente elige los partidos, inclusive porque no sabe cuándo se juega, y transmitir los partidos por internet, hasta ver la página del ADC. Yo creo que si es de visitante me parece bien. Sí. Pero que sea de local. Resta concurrencia. Acá, pero hay que poner, joder, queremos mejorar la Liga, queremos hacer... Yo realmente le entiendo, como diría Luca Pruega, mejor no lo haré ciertas cosas. Porque hay algunos clubes como que ya lo están haciendo. Bahía Básquez, que realmente no sé cuál es el proyecto, no está Spill como coordinador, pero a nivel deportivo cuál es el proyecto. También lo hace Quilmes y algunos clubes más. Pero me parece que no sirve solo educar esto. Obras. ¿Cuál es la pareja? La obra cambió la pareja a conveniencia. Y muchas cosas más que realmente yo no entiendo, porque estamos desde hace muchos años en esto. Y no por... Uno puede estar desde hace muchos años y no hacer las cosas bien. Yo creo que la trayectoria en sí la marca la manera de proceder y trabajar, no los años que uno puede estar, uno o el que fuese. Pero eso de la falsedad de pobresía o transar por conveniencia, yo no la voy. Y no estoy de acuerdo con, por ejemplo, esta forma de competencia. Entre tantas otras cosas. Peñaló clasificó para el Super 8 y hoy enfrenta a los argentinos de Junín. Un Peñaló que estamos viendo las imágenes, no pudo ante Boca. Un Peñaló que, quedando afuera del Super 8, un partido que no tenía a jugadores como Sández, el ex Peñaló Weynan. Así todo, Boca, en un gran encuentro de Boca y en un mal partido del Peñaló, le sacó una amplia diferencia. 86 a 66, el triunfo del Seneise, con un ex Peñaló como figura. Isaac Sosa, 26 puntos, 6 de 11 en triples. Y otro ex Peñaló, como Pedro Calderón, cuando era juvenil, 16 puntos y 9 rebotes. Aportó el pivote de Boca, del lado de Peñaló, 15 puntos de la UTIERRA como lo más destacado. Pero bueno, vamos a la primera torre de la comercial, la oficina de primera línea. Luego este bloque, con muchas cosas, y ya continuamos con más. Tiempo de basquet. Bueno, el señor. En electricidad e iluminación, nuestra experiencia a su servicio. Casa Blanco, le ofrece la mayor gama de productos, con innovación permanente y el mejor precio. Casa Blanco, desde 1941, parte de tu vida. Alimentos naturales, alimentos del mar. Puglisi, toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi, Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Tío Andino, helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino. Avenida Independencia, 3836, jueves 3301, esquina Roca. Y Avenida Constitución, 6592. Tío Andino, le da sabor a tu vida. Perfumerías en la Casa del Peinador, 40 años al servicio de la belleza. Horario corrido en sus cuatro direcciones. La Casa del Peinador, tu perfumería. Continuamos en Tiempo de Básquet. Y la semana pasada, a partir de las repeticiones, ese día gentilmente por Televisión. Además que nos ven por el canal de YouTube. YouTube, Tiempo de Básquet, donde si no... Y con quien ente tú, o demás, o si quieren ser parte del programa a través del poncholeo, a través del mail, tiempo de basquet.com, te mostramos lo que aconteció el viernes pasado en el Clásico. Nos han quedado muchísimas imágenes, frases del Clásico y que son, además de otras cosas, que realmente para escuchar, para analizar. Y te vamos a mostrar, vamos a hacerte un mix de los dos encuentros. Claro, si sigue jugando el Peñarol, Peñarol, Quilmes aquí en Tiempo de Básquet. El primero con el triunfo de Peñarol, los dos Clásicos de Peñarol. El primero 88-74, el segundo 84-60. Buena memoria. ¿Y qué tenemos para ofrecerle a la gente? Vamos a hacer un mix extendido del clip, en este bloque el clip, en el próximo, frases. Pero extendido de los dos Clásicos que se jugaron la semana pasada, al estilo propio, como el año 99, que estamos en pantalla, a través del Tiempo de Baja. ¿Dónde se le va, licenciado? ¿Dónde se le va, play y rec? Las mejores imágenes, rock and roll y demás. Arriba, 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 Ar No lo piu' fermar Si tú te paras, eso no me va a gustar Voy a continuar, voy a continuar Si tú te paras, eso no me va a gustar Voy a continuar, voy a continuar Arriba, arriba 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni de Andy Rodríguez que pasó por Kilmer No, no, de Calamaro Calamaro era un dibujito Sí, era el amigo de Bob Esponja Mirá, vos sabés, licenciado Está bien Y Patricio es el otro amigo de Bob Esponja Ajá, está bien Fanático de Bob Esponja Bueno, después de escuchar la clase de Bob Esponja Dicen yo, tiempo de frases De los dos clásicos Cosas para escuchar realmente Más que nada del segundo partido Hablando del clásico, del juego y demás ¿Vale? Mestre la atención Tengo ganas ¿Tiene ganas de qué? De escuchar a los protagonistas Ah, bueno En tiempo de baja Fuente el segundo Él quiere hacer las cosas para que gane su equipo Y yo quiero hacer las cosas para que gane el mío Así que, siempre y cuando quede todo dentro de la cancha De buena leche, como se dice Está bueno Lo personal siempre Siempre El año pasado porque el equipo volvió a la categoría Y este año porque me cruzo de vereda ¿Fue esto, Fabio? A veces sí Por ahí fue más lo que lo sufrí Al momento que se dio la propuesta de Peñarol Cuando se dio a conocer que iba a ser jugador Que más todo lo que le siguió Un poco del primer partido Pero después ya es anecdótico Son 40 minutos Tanto ellos juegan para ganar Nosotros también Hay mucho diálogo Tanto parte de ellos como parte nuestra Y son roces que quedan ahí Y mi postura siempre fue igual Una vez que termino el partido Mi vida sigue normal Y todo lo que tengo que hablar dentro de la cancha Tanto con los jugadores como con los árbitros Muere ahí Y ya está Así que ahora pensar en descansar En sumar para el equipo Y el miércoles ojalá tengamos una gran noche nosotros Sé que soy un jugador de rol dentro de nuestro equipo Y que tengo que los minutos que me toca Jugar lo mejor posible Y ayudar al equipo Así que bueno Lo importante es ganar Siempre Para mí lo importante es ganar Y bueno Venimos mejorando Primero es un clásico Y hay que ganarlo porque Porque los clásicos se juegan para ganar Y después todo lo que vos dijiste Está claro que hay muchas cosas importantes en el juego Clar no siente jugar el poste bajo Eso ya lo sabíamos Clar juega abierto Y bueno Y a nosotros El único que nos da Que nos da juego en el poste bajo Es Diego Romero Los otros pivotos Son más de jugar pick and roll Y continuidad Nos está faltando un poco A mí me parece que hicimos Ningún punto En el poste bajo No sé si Maciel sacó un FAU O hicimos cuatro puntos en el poste bajo Eso está claro Pero no es una excusa No es una excusa Nosotros podemos jugar mejor Y por ahí mejorar Algunas situaciones defensivas Para ser más competitivos Bueno Bueno Vamos a copiarnos cada vez más Y el equipo va encontrando la identidad Y eso es lo importante Hoy es importante ganar Para la confianza Y bueno Ahora pasado mañana Es importante ganar también La verdad que es difícil Porque Como vos decís Hemos ganado O hemos hecho buenos juegos Por ahí Hemos perdido en el cierre Muchas veces Pero bueno Son más veces Las que nos agarra el mariachi loco Que Que la que pasa por ahí Pero Ya te digo Para mí pasa Por una cuestión De que es clásico Viste todo eso De que el poli Eso me parece Que eso ya se tiene que olvidar Totalmente Nosotros No puede ser Que Que vayamos a jugar de distante Otras canchas Como por ahí nos pasaba mucho Lo que pasó Y ganábamos Y veníamos acá Y no podíamos ganar Las canchas son todas Más o menos las mismas Creo que Que pasa más que nada Por un bloqueo mental Si nosotros Si nosotros No logramos Que ver Eso Va a seguir Pasando lo mismo Necesitamos que sumen todos Que Que todos Se involucren En el juego ofensivo Y bueno Hay momentos Para cada uno Momentos Que podemos postear A Adrián Cuando entra Lucho Mazzarelli Jugamos Picanrol con él Ale está jugando Muy bien Los picanrol Está cayendo muy bien Está tirando bien De tres puntos Gabi está trabajando Bárbaro Realmente estamos bien Todos Haciendo Un buen laburo Hay que seguir trabajando No nos podemos relajar No pensar Porque ganamos Dos clásicos Estamos Bien Bien Si no que tenemos Un camino largo Por recorrer Y todavía nos queda Camino para Llegar a la perfección Que queremos Fue un partido Tenemos que Tenemos que Volver a tener Otra mentalidad Para jugar Este tipo De partidos Tenemos que Conseguir otra vez Una mentalidad Diferente Para jugar Este tipo De partidos Acá no importa Quien anote O no Lo importante Es que tenemos Que defender Todos Por eso Los 60 puntos Después Cualquiera puede anotar Fijate que En los últimos Pasamos Seguimos pasando La bola Seguimos jugando Pero tampoco Hay que Hoy ganamos Un partido Una final más Que lo que nos proponíamos Nosotros Para clasificar El Super 8 El viernes Tenemos otra final Con Boca Nosotros no somos Vamos a meter excusa Y tratamos de jugar Como sea En cualquier cancha Los peñeros Lo vemos a tiempo de baje Donde si no Vamos Sanguchetto Sandwichería Tartería Sandwiches de miga Servicio de lanche Armato ensalada Y sandwich A tu gusto Salta 1731 Delivery 473 77 44 Sanguchetto Calidad y servicio Su estadía En Buenos Aires Piazoy Hotel Ofrecemos el mejor servicio Y confort En pleno microcentro De la gran ciudad 011 5252 3070 La indumentaria oficial De Peñarol Conseguida en Atlantic Sports Avenida Independencia 3131 Mundo Deporte Rincón Chico Tapas para empanadas Y pascualina Criollas Y de hojaldre Venta por mayor y menor Rincón Chico El sabor de la masa Pedidos Algo 6262 214 Lo único Chico Es el precio La vaca y el pollito Carne de ternera De primera calidad Variedad en quesos Y fiambres Y productos Argemar Carnicería Granja y fiamblería La vaca y el pollito Luro Esquina Salta Empanadas La Riojana Desde 1984 Produciendo excelente calidad Jamón y queso Humita Y las de carne Las más jugosas de la ciudad Las Eras 2450 Continuamos en tiempo de basque Tiempo de basque local Recta final Los martes a las 21 Sí El basque local entonces Con teoría es algo inédito Ya prácticamente de hace dos años Los programas Los campeones Tenían su programa especial Y anoche Entre otras cosas Quedan muchas cosas fuera Todavía no pasamos nada A la que tuvieron 15 Y en el primer bloque decía Que vamos a mostrarte El final del encuentro Porque la mente lo merece Me gusta esta idea que tenés De meter con los grandes De Quilmes y Peñarol De la Liga Nacional Y meter a los pibes De la U15 Todo es basque Me gustó Sea Liga Nacional Sea Torneo Federal Sea basque local Desde U13 Hasta la Intermedia Pasa que algunos Tocan doido Algunos hablan Y no tienen ni idea Algunos no saben De la historia del basque De la Ciudad Pero te digo Que un partidazo ¿Categoría? ¿Estás picante hoy? Dice alguien Detrás de cámara Por eso me tenté Se enojó Chiche Carrió y acá Te embloy Sí, no Porque ¿sabes qué pasa? Hay cosas que Como yo te dije En la Comisión de Unión Tenés que escuchar Ciertas cosas Desde algunos Realmente Felicitaciones a la gente de Unión En su 88 aniversario Que estuvimos ahí Presente con vosotros Llegate unos El quincho Uno a los que dije Son a los amigos Con que juntarse y demás Pero decía Categoría o 15 Sí, tremendo final Un partidazo Quilmes-Unión Había ganado Quilmes 1 a 0 El primer partido 1 a 0 Me refiero Tenía la serie Sí, sí En cancha Unión Definía de local Definía de local Un 66-64 Termina siendo triunfo De Quilmes Anote este nombre Anoto Sí, sí Anoto Leandro Juanto Leandro Juanto De Unión Lo que juega este chico Ya estuvimos dando varios nombres Pero agreguemos este nombre Que ya En varios partidos lo he visto Eh Juanto juega este pibe Superlativo El MVP de la final El jugador más valioso Del periodo final Entre Quilmes-Unión Categoría o 15 El partido así Ganando Quilmes por un punto Doble de Juaco Reyes Otro chico Con muchas condiciones Pasa a ganar Quilmes por 3 A falta De 11 segundos Triplazo de Juanto Partido igualado De tu pollo Para luego El otro El otro Juaco de Quilmes En este caso Torres Conviene sobre la chicharra Y triunfo de Quilmes Y campeón de categoría o 15 Impresionante Pero fue un partidazo Más allá De estos instantes finales Que te vamos a estar mostrando Porque realmente Hay muchos chicos Con condiciones en la ciudad Instituciones que hacen Muy bien las cosas Llámense Quilmes Peñalol Unión Sporting Los Unidos Unión que quiere el torneo federal Para ser tercer potencia En la ciudad Pero con el final De categoría o 15 Retirando que cada campeón Tiene su programa especial En tiempo de basque local ¿Nos vemos cuántas imágenes Y nosotros nos encontramos El próximo domingo es a las 23 En tiempo de basque ¿Dónde si no? Chau Y gracias por elegirnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!